Les presentamos las noticias hoy miércoles 7 de diciembre Incibume informa de las condiciones del clima para este 7 de diciembre El Incibume informa que continúan influencias de alta presión Neblina al amanecer sobre la franja transversal del norte, caribe y zonas montañosas de valles de oriente Colectivos exigen justicia por muerte de Nelsi Consuegra La muerte violenta de Nelsi Consuegra Monterroso de 27 años Conocida en el movimiento del rap en Guatemala como Neshi Causa repudio de colectivos de artistas que exigen que su muerte no quede impune Y llaman a la unidad para levantar la voz ante este tipo de crímenes que a diario ocurren en el país Accidente de tránsito deja 3 muertos en la Atanasioxul Los bomberos voluntarios reportan un accidente de tránsito en la calzada Atanasioxul Y 38 calles zona 12 que dejó 3 personas muertas Capturan a 4 sujetos y les decomisan un fusil y municiones La Policía Nacional Civil, PNC, informó que como resultado de las acciones denominadas Operación Interinstitucional contra la criminalidad Se reportan las capturas de Héctor Oswaldo Cruz Monroy de 30 años Pablo Francisco Gregorio Felipe de 35 Josué Jiménez Hernández de 25 Y Filadelfo Román Cisnero de 27 Luego de que fueran identificados en el kilómetro 160 Entrada a Agua Blanca Jutiapa Donde en un picón llevaban un fusil, 6 tolvas y 19 municiones disponibles Todo en un costal envuelto en sábanas Capturan a presuntos responsables de lavado de dinero En el caserío, La Montañita Ayutla, San Marcos Fue capturada Jessica Marisela Escobar González de 29 años Por ser solicitada por un juzgado de Guatemala Por el delito de lavado de dinero u otros activos En distintos casos, dos capturados por llevar pistolas de manera ilegal Municiones y droga En la aldea, La Palmilla Usumatlán Zacapa Fue capturado a Janberg Eduardo Sánchez Vázquez de 18 años Cuando intentaba huir en una motocicleta Llevando de manera ilegal una pistola En otro caso, investigadores de la dipanda En la colonia, La Repegua, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrio y Zaval Capturaron a Francis Alecander Villeda Ortiz de 23 años Por llevar 14 recipientes de plástico Colmillos con cocaína 10 municiones para fusil 14 municiones Calibre 9 milímetros Y viajaba en una motocicleta sin placa De circulación Honduras despliega cientos de policías Al activar estado de excepción Contra pandillas Cientos de policías fueron desplegados En Honduras Al entrar en vigencia El estado de excepción Decreto por la presidenta Xiomara Castro Para enfrentar a los pandilleros Que terrorizan las barriadas pobres De las principales ciudades Para más información Visita nuestra página IzavalenteTV.com Informó Orlando Ramírez Para Izavalente TV Y Radio Feilo